A mí no me molesta decir mi edad, y desde que vivía mi abuelito, aprendí a escuchar su programa, señor Héctor. Bueno, entonces, ¿por qué no dice su edad, señor Serrano? Tengo noventa y nueve. Nueve, nueve. Tienes una voz preciosa. A mi abuelita le gustabas tanto que estaba enamorada de ti. Y mi abuelito, aunque le gustaba escucharte, se enojaba, porque la abuela decía, Héctor, es mi novio. ¿Qué, qué? Féjate, ¿quién sigue? ¿Quién va a cantar? Aquí, Yomera Merengues. ¿Quién eres? Argelia. ¿Y qué vas a cantar? Eslabón, por ejemplo. Ferrusquilla. Dijimos que hoy está con sus tamales y su atole, disfrutando de su cumpleaños y lo que le van a preparar sus familiares. Y que nosotros le vamos a cantar, alegrar el oído, aquí. Ay, con mucho gusto. ¿Cuál? Échame a mí la culpa. Órale. Argelia, Colín. Y le echaremos la culpa como de que no. Ocho, veinticinco. Sabes, que fue que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara, igual que yo. Llena estoy de razones, pa' despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube, de tu memoria, me esburre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise. Dile, que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú, la espalda, con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube, de tu memoria, me esburre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise. Dile, que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú, la espalda, con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube, de tu memoria, me esburre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube, de tu memoria, me esburre a mí. Y que una nube, de tu memoria, me esburre a mí. Échame a mí la culpa. De lo que pasa. Ahora, tú, electrónica. No, no, ¿quién aplaude? Los aplausos van a ser al final para el compositor de estas canciones. ¿Quién fue el menso? ¿Quién crees? ¿Quién? No sé. Adivina. Yo nomás oí. ¿Checo? No, no, no es tanto. No, men, tiene la cara, pero no. ¿César? No, tampoco. ¿Isidro? No, también, ese... No, tampoco, no. Bueno, ya no nos quedan más que el... El... El operador, el productor. También ahí se van, pero no, tampoco. Esta vez no fueron ellos. No, parriste con todos. ¿Qué me faltó, pari? El Uriangá. ¡Ah! Y es la chica electrónica la que escribe ahora en la película. ¡Bravo, Ferrusquilla! Este también es el autor de La que canta la L. Grabe en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tu misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flechilla. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambió. También cortaste, también cortaste, aquella penca. Te imaginaste que si la veían, pa' ti sería como una ofrenda. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestras noches. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombré. Las pencas nuevas que al maguey le brotan. Vienen marcadas con nuestros nombres. Ahora tú, checo. Tíralas, tíralas. 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 Tíralas.